He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman Ya he mirado en el ordenador de su despacho ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de sepoles Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado Lo sé, quizá pueda entrar sin que me detecten Puedo colarme, averiguar... Colate, papá, colate Estaremos listos, ¿por qué? Porque estamos súper bien, compañeros Y esto, obviamente, vamos a acabarlo Uy, va, no mira que me han pegado, ¿no? Ahí en plan, venga, chaval Espabilate Vale, pues, mi gente, nos queda nadie menos La verdad es que no tengo ni idea de cómo será la lucha contra Martin Lee De hecho, este ha sido un juego en el que literalmente no he visto nada de nada, ¿eh? En el momento en que empezó a jugarlo, iba literalmente a ciegas No se ve en nada del juego Y creo que es lo bueno Vale, tendremos que ser los escoltas del amigo Bueno, me he dicho de la amiga Y Vokin, bienvenidos a los compañeros Todo bien, compañero, todo perfecto Seremos la escolta de Mary Jade MJ Ok Ah, ¿tenemos que ir con ella? Guau, sigilo, no, por favor, que es simbolísimo Lo he dicho, esperemos que no sea sigilo Que seguramente sí, sí que sea Pero el guardia me verá si entro Los vecinos están cabreados Quizá puedan servirme de distracción Pues sí Muchas gracias, Saúl, gracias Gracias por ese pedazo de Brian, compañero Crack, titán Uy Eso, eso Vamos a meter mierda a la gente ¿Cómo me tengo mierda, tú? Más gente Queda una distracción Aquí tenemos, venga, más gente Hay que meter más mierda, gente Ahora mismo Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría serlo ¿En serio? Venga, vamos a hablar Eso, eso Ahí, ahí Vamos por aquí Dinosos tranquilamente No sabemos qué dicen Eso, eso Tumulto ¿Qué hace, coño? Ah Bueno, macho ¿En serio? Pues si no me veía Quita, señora Quita, quita Quita Si no es por aquí Es por otro lado, la verdad Ya, tareas Es que somos unos cracks ¿Tú ves? ¡Uh! Un taser Esto es un taser Bonito Bonito ¡Uh! ¡Yes! Bueno, me gusta ¡Toma! Me gusta este cacharro A mí también Coincidimos en algo Tengo que darle vuelta Ahora, ahora Buen chico ¡Toma! Dormite, papá Seguro que Sable ofrece El control del ascensor Está en la sala de seguridad Junto a la gente de Sable Voy a ver Esto lo voy a tratar de pegar De un chuflazo aquí Venga, toma Venga, siguiente Ya ves tú Venga Es que ya te he dicho A mí sigilo Nada, dame una pistola Un cuchillo ¿Este quién es? ¿Ese hombre de negro? Ah, el Osborn Qué fuerte Buenas, Cracky Bienvenido Todo de compañeros Estamos aquí Pasándonos a Spiderman Vámonos Nos queda ya poquito Yo creo Tenemos cuatro o seis enemigos Finales Dos o seis malignos 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 ¿Sabes? Me sale Y aquí no pasa nada No cierras la puerta ¿Sabes? No va a ser que te descubran Madre mía Joder, macho Dios, es que ha salido súper tarde Aquí el Osborn De los cojones Le pesan bien los huevos Madre mía Ha salido Dos de seguridad La doctora Y luego, mira Sí Ahí está, ahí está Es que me la ha jugado Maldito botón inútil Uy Grande, MJ Grande Bueno, me dicen que le había faltado el juego Pero no sé Me dijeron Porque le pregunté hace un par de semanitas Un par de días, mejor dicho Cuánto le quedaba Me dijeron en su inicio Que eran como dos horas O cosas así Y yo creo que Casi, casi Casi, casi Porque soy un crack Y no me van a matar más Aquí podemos ir tranquilamente ¿No? ¿Qué es lo que voy a decir? Qué guapo el piso, tú Algo aquí Lo encontraré Aviso Activando vueltas contra incendios Iniciando autodiagnóstico Mantenga la calma Seminar, a ver Los planos del apartamento Hay mucho espacio Tras la pared Con el retrato familiar ¿Quién deja tanto espacio Sin usar en un apartamento En Manhattan? No sé a qué parece ¿No puedo coger esto? Debería valer por ahora Ah, bueno, puedo Mientras esto Vale Revistas científicas Hablando de El problema de Spiderman Es raro Que haya una industria Artesanal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un diagrama Para un porto Esto parece un tron ¿No? Qué guapo Puede revelar Debilidades estructurales Qué guapo El de aquí ya lo he visto, ¿verdad? A ver Sí, ese ya lo he visto Vale Como puede ver, ¿verdad? Parecía el de Ultron Tú, el de Transformers Puertas cerradas Hasta que acabe la comprobación Nada, por aquí Me ha dicho un cuadro ¿Este cuadro? No De hecho, no sé qué Necesita tanto espacio Que no sé qué No sé cuánto Los magníficos Chicos Osborn Bonito Esto ya lo hemos visto Vamos a ver Si somos capaces De ver cuál es El de esto del ático Parece que hay muchos cables Que conducen Justo detrás De ese cuadro De Norman ¿Pero qué cuadro De Norman, tío? Es que yo No lo único Un puto cuadro de Norman, tío Los cables ¿Cuáles son los cables? Es que no tengo ni idea ¿Verdad? No tengo ni idea De cuál es el cable De los cojones No puedo ponerme El casco este Para ver cosas Es un diagrama Es un diagrama De un prototipo Un diagrama De un prototipo De máscara Pero no puedo verlo Norman está haciendo Que Oscorp invierta En defensa Ah, coño Vale, esto Vale Claro, gracias Joder, macho Esta es Vaya Esta máscara Es increíble ¿Eso es una puerta Oculta en la pared? Sí Me pregunto ¿A dónde va? Habrá que descubrirlo Claro, es que digo Gacho, digo Que Ralph No puede hacer nada Con eso, ¿sabes? Norman dice adiós A su hijo Esto debe de ser Cuando Harry Se fue a Europa El año pasado ¿Por qué tanto drama Por un viaje a Europa? Teclado numérico Tras el retrato familiar A Norman Le gustan las pelis De espías He de encontrar El código Para el teclado Hmm Investigar A ver No te pasa nada, ¿no? No De momento No puedo hacer nada Con esto A ver si puedo ver Algo más con esto Ah No puede mirar Más cosas, ¿no? Parece ser Vale Segura puerta Y tal Todo lo que quieras Vale ¿Dónde esconderéis vosotros? Es que no me deja mirar Más por otros cuadros, gente No me deja más Porque no me deja girar Más de De lo que hemos visto Vaya Hemos visto Esa Esa Esta Esto Me parece raro Que por aquí Con toda esta Contesta que hay No haya absolutamente nada ¿Sabes? Es que vaya pedazo De habitación, ¿no? Tanto para qué, tío Hmm Eh, vale Aquí Esto no lo he visto, tío Aquí va a estar, ¿verdad? ¿Cuándo coño se fue A Europa, tío? Autodiagnóstico completo Ningún fallo Puertas contra incendios Desactivadas No me haces grande esto Volveré en cualquier momento Me había olvidado de esto Los Osborn Tienen un blasón Y un lema Pax Sin velo Sin velo Paz en la guerra Bonito Tengo que recordarlo Si alguna vez Escribo un libro Sobre esto Harry decía Que su madre Siempre cocinaba Me sorprendería Que Norman hubiese tocado Un fojón en su vida La ciudad está En estado de emergencia Pero Norman Se la sigue arreglando Para que le hagan la colada Menudo héroe Hola, papá Voy de camino A ver al doctor Michael Para la última inyección Antes del Del viaje ¿Y la fecha? Oye Si quedamos allí Podrías Vale En el diario, gente Quería Registrar algunos pensamientos En el diario Es de tal cual Vale De todas formas Sé que no lo digo mucho Pero Gracias por hacer esto, papá Lo digo en serio Lo inteligente sería Ver el mensaje La fecha del mensaje Pero Me parece que MJ No va a ser capaz ¿No? Mejor ir a por el diario Registrar su habitación Exacto Venga, aparece Vamos para allá No es si es grande Es un ático, eh Pero es un edificio entero, tío La planta de arriba entera, tío Qué locura Paripeto esto, ¿sabes? La habitación de Harry Está cerrada Me pregunto dónde esconderá la llave Vaya, por Dios Antes tenía envidia De la familia de Harry Eran tan felices Al menos comparados Conmigo y con mi padre Pero cuando Emily enfermó Todo cambió Una tele Y luego se irá en el balcón Pero no creo que con la llave En el balcón, ¿no? Joder, esto era como el cine, ¿sabes? Qué guapo Cómo se ve todo, eh, mira Bonito A ver las fotitos La madre de Harry Emily Nos burlábamos de él Por llamarla la mamá más guapa De Manhattan Pero igual tenía razón Bingo Fijo que es la llave Del cuarto de Harry Qué grande Anda, que si su padre Está aquí acostado ¿Cómo coño entra su cuarto? ¿Sabes? Un poco, bueno Un poco XD La verdad, pero bueno Vale Vamos a ver qué esconde aquí El amigo Harry En su habitación ¿Qué? Nada Esto no puede ser para Harry, ¿no? Sí Sí, Harry está enfermo Por eso está haciendo todo lo que hace O eso parece Los libritos Se suponía, ¿eh? Cuando hablaba por teléfono Estaba un poco de ahí Pachucho Eso ya lo hemos visto Allí está Allí hay Hostias Esconde, Mary J Digo Mary J No deberíamos precipitarnos Sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y voy a supervisar la producción Quedarás totalmente desprotegido sin mí Estoy totalmente desprotegido contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Eso, toma aire Bueno, ya tenemos otra con el sigilo Pete, la cura de Norman está lista Va hacia el laboratorio ahora mismo ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta Alguien ha dopado el café de Sable hoy Sus hombres están en modo alerta Ya les han dado un aviso Vale, pues prepárate Casi tengo la ubicación Madre mía, ¿eh? Cómo estaba calculado esto, chavales Ahí flipado, ¿eh? ¿Se va a hacer algo? Se va a pegar un tas en la boca ¡Toma! Una lechita y a dormir, chaval Va a ir una izquierda Otra más izquierda Lo menos que tendremos que ir por la derecha, ¿vale? Lo más lógico Vale, el que nos preocupa Hostias, hostias, hostias No nos preocupa a nadie, chaval Esperamos que no haya nadie aquí Perfecto Si acaso este Este es el hijo de perra Ahora, ahora sí que ¡Corre! Vale, eh Habré puesto la introducción Vale Ah, lo pone directamente Vale ¡Bingo! ¡Cállate! ¡Uy, qué bonito! ¿Qué es esto? Turbio Son arañas, tío Debe de haber algo por aquí Una reproducción Una grabación Una grabación Casualmente todos tienen la misma marca de... De grabadoras, tú ¿Le ponen MJ para los derechos? No No, da igual Si de hecho es Mary James Me imagino que para cortar, la verdad Y lo están usando para sembrar el pánico Los derechos tienen todos ellos Sí, todo es de Marvel, ¿sabes? Curar el cáncer Enfermedades y defectos congénitos Si investigamos un poco más Sé que podemos perfeccionarlo Pero Me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses Qué pérdida de tiempo El aliento del diablo No es una enfermedad Sino un intento de cura No me lo puedo creer Ya Solo que se lee un poco más Vaya Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado Parece el Upper West Side ¿Qué es esto? Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels Festival de lo turbio Aunque tiene sentido Michaels concibió el aliento del diablo Aquí figuran todas las propiedades de Oscorp No sabía que fueran dueños de la mitad de Nueva York Despliegue de tropas de Sable Están apostados por toda la ciudad Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto Será una propiedad de Oscorp Protegida por Sable Y frecuentada por el Dr. Michaels Pues este Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels No Solo es una patrulla de Sable Puedo meter lo que está diciendo, la verdad No sé qué ha dicho Me he perdido El Dr. Michaels estuvo en este edificio de Oscorp Pero no hay patrulla de seguridad Estoy buscando un edificio de Oscorp Con mucha seguridad Y que el Dr. Michaels visite Pero aquí no hay seguridad ninguna Aquí tampoco, ¿no? Este Edificio de Oscorp Ni rastro de Michael Soseibold Madre mía, probablemente no hay nada, gente Ah, hay que cambiar lo de arriba Ah, que se puede cambiar Ah, que se puede cambiar Vale Vale, vale Voy a ir probando Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels Bravo, bravo, bravo Este Bueno, lo suyo era tocar botones, ¿sabes? Es que al principio no se lo enteraba Digo, ¿cómo, tío? Y luego A tocar botones, ha dicho Alguien con nosotros, me parece Se ha escuchado algo detrás Cacidra ¿Qué es eso? Ah, madre Martin Lee Ah, esto es feo Martin Lee Pero este no es el manío que se enfadaron, ¿vale? ¿Qué has hecho? Dios mío Norman y Otto Son el origen de esto Crearon allí Necesito esto ¿Qué? Madre mía La que has liado ¿Quién va? Pues nadie, nadie va No ve que Venga, venga, venga ¿Quién va? Que te ve Mary Jane Que te ve La araña Uy, va Se pinta de matar, ¿eh? Mira cómo tiene el culo, tú De rojo, ¿eh? El número 12, tú ¿La has soltado? ¿La has soltado, gente? Yo creo que no, ¿eh? ¿Aún estás muy lejos? A dos calles Avísame y voy Bien, mantén el motor encendido Quieto, quieto, quieto ¿Qué coño vas a medir tú? Hostia, sí, sí Vamos a ver, sí ¿Va a bajar por aquí, en serio? ¿Qué estás allí? A ver Vale, hay otro más por aquí, ¿vale? ¡Uy! Corremos Tiene que haber más gente aquí Vale, hay uno fuera, ¿vale? ¿Se puede ir por fuera? No se puede ir por fuera Por lo que tenemos que venir ¿Por qué? Aquí sí que se puede ir por fuera Ah, no, no hace falta Corre, crack ¡Opale! ¡Madre mía, eh! De momento estando súper bien, ¿eh, gente? Para lo malo que soy con el chihilo ¿Por aquí? He de despejar el balcón Ah, sí, por aquí Que lo mate, dice ¡Toma! Y dispara, tío ¿No te crees? Seré imbécil ¿A nadie se le ha ocurrido en serio romper el cristal? Los guardias están un poco en un cumple, la verdad Están en el cumple de todo el edificio ¡Un momento, espero! ¡Buah, qué huevos, eh! Justamente digo, ¿eh? ¡Grande titán! Estos chalatos Y tú eres asombroso O sea, qué huevazos, ¿eh? ¡Joder! Anda, yo me voy a tirar Hasta que no lo voy a tirar Pero me agarras, ¿eh? Pero me agarras, ¿eh? No me tiro, vamos Es que encima he dicho ¡No, aún no! Y ya está apareciendo ¡No, aún no! Y pum, es lo que hay Bueno, bueno Es muy de película La verdad es muy cinematográfica Así que Bonito, la verdad Bonito detalle Madre mía Pobre Speedy Y dándose vida por todos los Estos pegándose por raza Contra todos Es difícil, pero más rápido y tal ¡Venga, chaval! Es demasiado que asimilar Harry enfermo Norman y Lee Y el doctor Octavius Lo sé Todo es culpa mía No, otra vez esa canción Ya no estás solo, Pete Miles y yo Nos ocuparemos de Festín Tú Busca a Norman Y encuentra la cura Gracias Está guapo hecho, ¿eh? Tienen muy buenos gráficos, tío Oh, mira Lo sabía Uy, qué repelusmada se me hizo Hostias Sobre la tela de una araña Cómo veía que no se caía Fue una llamada de otro elefante 34 ya Vamos a ver, hombre Uy, qué ha pasado Se ha pillado Vale, ahora es una más Me ha supo No pueden echar a perder su legado Para fastidiar a Norman Vale Norman se dispone a pillar el antisuero Informaré a Yuri Informe, informa Espero que sean buenas noticias Lo son Oscorp acaba de crear el antisuero ¿Hay una cura? Gracias a Dios ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar Están en la décima y cacidra Espera Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona Oh no Será el helicóptero de Norman Te enviaría refuerzos Pero no tengo agentes Tranquil, yo me ocupo Esto acabará pronto Lo juro De que... Hostia, hay este helicóptero Se aceran un poquito La verdad De Otto y Osborn ¿Vale? Ellos crearon a Martin Lee Ábrela Madre mía, tú Ah, claro No le haces a las balas, ¿no? Osborn Magia del pozo, ¿eh? Pelirrojo Ya estamos con los láser, tú Tengo que ocuparme de estos demonios Para poder seguir a Lía en laboratorio A noquear francotiradores Bueno, lo que dice a noquear Dice a pegar hostias como panes Hasta que me descubran A ver ¿Cómo? Ya me han descubierto, ¿no? Sí, mira Mira, ya me han descubierto Sé que tardo menos en... Sé que... Lo he dicho, gente No soy desigido Nada Pues tenemos que matar a todos los que hay aquí Ahora sí, será bastante fácil ¿Por qué? Porque hacemos unos tracks Menos mal Porque vaya tela a la madre Que los parió Es que son fuertes, ¿eh? Dios mío Ay, me pega esta tonta ahora, ¿eh? Ha sostegado a mis hombres Destruido mi equipo Y costado millones a mi cliente Dame una buena razón Para que no te mate ahora mismo Escucha No me caes bien ni yo a ti Pero Lee tiene a tu cliente Dentro de este edificio ahora mismo Y va a matarlo Si no hacemos algo al respecto Podemos luchar entre nosotros O contra Lee Mejor contra Lee, por favor Me tenéis hasta los huevos Me tenéis hasta los huevos Venga, pesad Que es más pesad Y se va por ellos ¿Sabes? Venga, hasta luego La científica loca Vale, vale ¿Cómo se hagan esto? Ah, vale Eh, para allí Pues para allá que voy Amén, te voy a Tsch No, 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 nooo Gracias.